Las personas que caen en el desorden sexual son personas que tienen demonios Dice la palabra María Magdalena, de la cual le salieron siete demonios Ya que tú no sabes de qué eran esos espíritus inmundos ¿Qué era lo que hacía María Magdalena? ¿Qué era lo que hacía María Magdalena? Destruir matrimonios, destruir hogares, llevaba una vida licenciosa Era una prostituta, era una ramera Detrás del desorden sexual hay espíritus que trabajan detrás del coito ilícito Dice la palabra que el que se acuesta con una ramera es uno con ella O sea que cuando una persona cohabita con una ramera y tiene un coito ilícito Hay una transferencia espiritual y todas las maldiciones que tiene esa ramera Son transferidas a esa persona y es uno con ella Cada vez que tenemos relaciones ilícitas nos estamos transfiriendo demonios Cada vez que estamos teniendo coito ilícito No hay una transferencia espiritual de demonios Y esto genera un montón de cosas funestas Porque detrás del sexo viene la miseria, viene el dolor, viene la enfermedad y viene la muerte prematura Las personas que tienen actividad sexual ilícita son personas que sufren de miseria, de dolor, de enfermedad y de muerte prematura Detrás de cada desorden sexual hay demonios que controlan y oprimen Miremos algunos de las listas de los demonios de inmoralidad Que tenemos que en esta noche combatirlos y echarlos fuera Yo no te puedo juzgar, yo no te puedo acusar, yo no te puedo condenar Pero si te puedo instruir a que busques el mejor camino Si te quedas allí practicando el coito ilícito vas a tener problemas Vas a tener señorío, control, vas a tener control parcial, control total A corto, a mediano y a largo plazo de parte de Satanás Satanás trabaja con el sexo El sexo lo tienes que practicar en el sagrado vínculo del matrimonio O será que yo soy un cavernícola A lo mejor yo estaré equivocado, yo no lo creo Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla Bueno, gracias, eso me preocupa, el silencio Lujuria Con estos demonios hay que pelear Deseo de los ojos Impureza sexual, masturbación, lesbianismo Bisexualidad, adulterio, triángulo sexual Prostitución Exhibicionismo Sensualismo, pasión, suciedad, laxivia Carnalidad, desafío, triángulo sexual Pornografía Fetichismo Desenfreno sexual, lenguaje obsceno Deseo de cambiar de sexo Bestialismo Y esclavitud sexual Si usted quiere ser libre Usted tiene que echar fuera esos diablos en esta noche Bueno, muchas gracias El Eterno Le voy a decir una cosa A lo mejor usted viene de la iglesia católica Donde le dijeron Peca y empata Aquí no es eso Eso no es así En el reino no trabaja así El Eterno Perdonó a la prostituta Pero que le dijo a la prostituta Después que la perdonó Vete Y no peques más La iglesia romana te enseñó A ser tolerante con el pecado Y esa tolerancia Le permitió al diablo Ejercer un dominio Y una atadura fuerte a tu vida Por eso hasta el día de hoy Tú no puedes controlar ese apetito sexual Tú no puedes soltar ese demonio Lo tienes que alimentar Y por ende Llevas una vida fracasada Y no sabes por qué Hay tanto problema en tu vida Y yo te lo voy a decir ¿Por qué? Porque estás practicando El coito ilícito Mientras haya coito ilícito Satanás va a tener derecho Legal sobre tu economía Va a tener derecho legal Sobre tus hijos Sobre tu hogar Porque les estás abriendo la puerta A los demonios Recuerda de las palabras De nuestro Señor Cuando dijo El que practica el pecado Esclavo es Del pecado A lo mejor tú eres esclavo De la vida licenciosa A lo mejor eres esclavo Del coito ilícito A lo mejor eres esclavo De la vida Y de la actividad sexual Permanente Y no puedes soltar No puedes abandonar Ese estilo de vida Pero en esta noche Hay alguien Que puede romper Esas cadenas Que puede romper Esas ataduras Que puede quemar Esa iniquidad Te estoy hablando De los siete espíritus Inmundos Con los cuales Tú tendrás que pelear Lo demás Es pura mentira Lo demás Es pura mentira Que te ofrezcan Un vaso con agua Que te pongan A caminar Por un manto Que te hagan Y te echen Los cinco polvos De la vieja celestina Que alguien te imponga Las manos Que alguien te diga Cosas Si tú Estás practicando El coito ilícito No hay rezo No hay saumerio No hay conjuro No hay exorcista No hay exorcismo Que pueda liberarte Porque todo lo demás Va a ser en vano Porque la paga Del pecado Es la muerte Te estoy Te estoy llevando Por el camino que es Te estoy llevando Por el camino que es Si tú Viniste A escuchar Un predicador Que te diga la verdad Te la estoy diciendo O si no Búscate un enemigo Que te la diga Espíritu de enfermedad Di algo amigo Espíritu de enfermedad Ese es otro De los demonios Con los cuales Tú vas a tener Que pelear Este es el espíritu Que opremia La vida De los seres humanos La mayoría La mayoría De las enfermedades Vienen por pecados Vienen por leyes Que hemos quebrantado Por palabras Que hemos pronunciado Por ignorancia Algunas enfermedades Nos las hemos autoimpuesto Con nuestra confesión Con nuestra manera De hablar Gerardo A veces Nos hemos autoimpuesto Nuestras enfermedades Las enfermedades Que cargamos Algunas enfermedades Hermanos Gerardo Vienen por herencia Maldita Vienen en nuestros genes Vienen Y nos destruyen Porque detrás de ellas Está el espíritu De la muerte prematura ¿Qué es lo que hace el diablo? Destruer ¿Qué es lo que hace Satanás? Matar ¿Qué es lo que hace Satanás? Robar Acabar Destruer Y tú tienes una lucha hoy Que librar Con ese maldito demonio No aceptes la enfermedad No aceptes la enfermedad Como paquete de bendición Para tu vida En el kit En el paquete De la salvación En el menú No está la enfermedad En el menú De la salvación Está la vida eterna Está la vida abundante Está la gloria Está el reino Está el éxito Está la fortaleza Está la bendición Está la gloria Está la riqueza La enfermedad Es el paquete Para los desobedientes La enfermedad Es el paquete De maldición Para los que andan En la carne Para los que practican El pecado Y hay muchas enfermedades Que están en tu vida Porque entraron Por resentimiento Por falta de perdón Por mala alimentación Porque eres un glotón Que come Que traga Si hay una cosa Que he visto En la cristiandad Es que no No se toma aguardiente Pero se traga Como huelles Se comen Porquerías Y esto ha generado Espíritu de glotonería De gula Y a través de la mala alimentación Por quebrantar principios Y leyes Hemos recibido Espíritus de muerte Otras enfermedades Vienen por el contacto Con la hechicería Con la brujería Y el contacto Con la inmoralidad sexual Me están escuchando Diga yo renuncio En esta noche Al espíritu Maldito del sueño Y declaro Que esta palabra Trae rompimiento En mi vida Declaro Que esta palabra Me levanta Declaro Que esta palabra Rompe Que esta palabra Quebranta Que esta palabra Es como punta De diamante Que rompe Que desbarata El espíritu De enfermedad En mi vida Bueno Yo se que algunos Están cabizbajos Todos los demonios Trabajan de la mano En conjunto Ellos trabajan juntos Y cuando alguien Esta solo Y ve que puede meter siete Ellos trabajan En unidad Ellos son unidos Dice la palabra Que aun los mismos Hijos de Elohim También son Atacados Por este maldito Demonio De la enfermedad Que oprime A los hijos De Sion Hay una palabra Hay una experiencia Hay una anécdota Hay un episodio Cuando Yeshua Entro a la sinagoga Y allí en la sinagoga Habían enfermos Habían oprimidos Donde están La mayoría De los enfermos Dentro de las sinagogas Dentro Donde están La mayoría De los oprimidos En aquellos Que dicen Que son salvos En aquellos Que dicen Que guardan El Shabbat En aquellos Que dicen Que tienen El nombre En aquellos Que dicen Que son evangélicos Que son cristianos Pero cuando uno Va a ver Están enfermos Están oprimidos Están atormentados Están flagelados Dice la palabra Que había una hija De Abraham Que caminaba Jorobada Jorobada Tenía 25 años De estar oprimida Por el diablo Los rabinos No habían podido Hacer nada Con ella Porque Tenían la letra Pero les hacía Falta la unción Les hacía Falta la unción De rompimiento Que hay en esta noche Yo quiero Meter en tu vida Una unción De rompimiento Yo quiero Meter en tu vida Una unción De liberación De milagros Que pueda romper Cualquier estereotipo Es fácil Conformarse Y habituarse Al problema Tu ves como Un pajarito Lo metes En una jaula Y después Se habitúa A la jaula Yo no me puedo Habituar A la cautividad Yo no me puedo Habituar A la enfermedad Yo la renuncio Yo la echo fuera Yo la maldigo Porque ella fue destruida Y si fue destruida No tiene por qué Enseñorearse De mi vida Y si hay alguien Que comparte Lo mismo que yo Y si hay alguien Que tiene fe Como la tengo yo En esta noche El Espíritu Santo Lo va a liberar El Espíritu Santo Lo va a liberar En esta noche A esta hija de Abraham No se le debía Desatar De esta ligadura De muerte En el día de reposo Tenía una ligadura Espíritu de enfermedad Tenemos que pelear Con ese demonio Tenemos que romper Hay enfermedades Que las recibimos Por herencia Usted no puede Aceptar la enfermedad Usted no puede decir No es que el eterno Quiere que yo Este enfermo O también Como dicen Algunos que Canen la mentira Porque es mejor Muchas veces Habituarse Al problema Que pelear con el Es mejor Decir soy pobre Que decir soy rico Porque las cosas buenas Implican un desafío Implican un reto Y es mejor Habituarse al problema Al flagelo Que pelear Contra el espíritu Inmundo Que nos está Atormentando Ustedes a diferencia Del impío Tienen una gran arma Ustedes a diferencia Del que está en el mundo Tienen armas Si usted está enfermo Es porque usted No ha peleado Si usted está enfermo Es porque usted Se ha entregado Levántese Y tome la autoridad Que el eterno Le ha dado Levántese Y crea en el corazón Y confiese Con su boca Que la enfermedad Fue derrotada Que la enfermedad Fue vencida Que la enfermedad Fue aplastada Que la enfermedad Fue destruida Por nuestro Señor En el madero Gracias 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 Gracias.